Hoy es el Día Mundial del Parkinson, se eligió esta fecha en honor al neurólogo que descubrió esta enfermedad hace más de dos siglos. Y vale la pena hablar de esta enfermedad porque afecta a uno de cada cien personas, a una de cada cien personas en el mundo. El doctor Eduardo Gali es neurólogo y nos va a contestar unas cuantas preguntas. ¿Cómo le va doctor? Gracias por acompañarnos. Es una enfermedad neurodegenerativa, ¿está bien? Sí, 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 así es. Eso quiere decir que hay una pérdida de la calidad del tejido neuronal. ¿Por qué? ¿Por qué empieza? ¿Se sabe por qué empieza? Es una conjunción de factores, factores que tienen que ver con lo genético, o sea, hay predisposiciones genéticas, hay factores epigenéticos, o sea, lo que incide en la genética, el medio ambiente, los alimentos, los tóxicos, el estrés. Es sobre todo la alimentación y la presencia de tóxicos ambientales, ¿no? Que producen un cambio, ¿no es cierto?, en el ADN de ciertas neuronas que están a su vez predispuestas y eso inicia un proceso de deterioro, de muerte neuronal. ¿De muerte neuronal? Se ponen sustancias anómalas dentro de las células, una vez es la alfa-sinucleína, y eso va produciendo una degeneración. Degeneración quiere decir que se altera la estructura y la neurona muere. ¿Qué tiene la dopamina en esto? Bueno, esto, casualmente, lo que sucede es que se afectan las neuronas que tienen dopamina, que la dopamina es un mediador químico que sirve para comunicarse a cierto grupo de neuronas que están en la base del cerebro y el óvulo frontal y que intervienen en la coordinación de los movimientos delicados, los movimientos finos. Digamos, uno si no tuviera ese grupo de neuronas y tuviera solo las neuronas que mueven la mano, por ejemplo, la mano se movería sin límite, sin discriminación. Eso hace que el movimiento sea elegante, medido, exacto. ¿Tiene cura? No por el momento, pero como todos ustedes saben, en la ciencia hay una carrera geométrica logarítmica hacia el éxito. Creemos que en un cierto tiempo, tal vez no muy cercano, pero va a tener cura. Más que nada, a nivel de mecanismos terapéuticos que tienen que ver con la genética y con el reemplazo de neuronas. O sea, frenar procesos o la famosa terapia de células madre, que todavía está, digamos, en desarrollo, va a permitir reemplazar neuronas enfermas por neuronas sanas. Por lo pronto es un proceso irreversible, pero ¿se puede frenar un poco? Se puede... Primero hay que prevenir. La prevención debe iniciarse de niño. Con lo mismo que se previene el cáncer, el envejecimiento y todas las enfermedades metabólicas, el Alzheimer, etcétera, que es una buena alimentación. Eso quiere decir alimentación escasa en hidratos de carbono, frugal en calorías, rica en nutrientes, aportada por, sobre todo, vegetales frescos, no procesados, no hervidos, una limitación de ciertas cantidades de carne, la calidad de la carne, la alimentación orgánica que no contenga tóxicos. Además de eso, ejercicio físico forma permanente. Hoy en día, las líneas de investigación indican que la actividad física debe ser diaria. Tres veces por semana no sirve más para nada. Ni para mantener la calidad de vida de los músculos, ni para mantener el estado cognitivo. Al menos 150 minutos semanales, dicen los que saben. Al menos. Se habla ahora de una hora diaria, aunque usted tenga 80 años, tiene que ir al gimnasio y muscular. La musculación en el anciano, por ejemplo, está indicada hoy en día porque hay una interrelación química entre músculos y cerebro. Y con respecto a la dieta, hay una interacción entre las microbiotas del intestino y el cerebro. Por eso el tema de los probióticos ahora y del control de los elementos tóxicos en las dietas. Todo eso va produciendo un efecto de alteración. Hace que todas las células del organismo, que como ustedes sabrán, se rigen por que los cromosomas del núcleo, donde está la genética, le ordenan a otros sectores de las células que produzcan distintas sustancias y que se interconecten de forma química o eléctrica si son neuronas. Eso se altera por todos estos factores que estamos hablando. Hay una edad en la cual afecte más, digamos, uno tenga más predisposición, afecta más... Sí, como todas las enfermedades tienen más que ver en la tercera edad, no después de los 60 años. Pero hay gente con Parkinson a los 35, como hay gente con Alzheimer a los 20 y pico, a los 30. O sea, depende del componente genético que tenga cada uno. ¿Uno asocia el Parkinson con la vejez automáticamente? Como siempre, estas fechas sirven para conocer un poco más de la enfermedad, pero también para detectar síntomas. Y supongo que en esto, detectar los síntomas de manera temprana debe ser clave para que ese proceso, digamos, no haya avanzado tanto. ¿Cuáles son los síntomas? Bueno, una persona que los síntomas clásicos son el temblor, ¿no es cierto? Empieza con el temblor. Algidez, pero muchas veces no empieza con eso. Empieza con, por ejemplo, un trastorno del equilibrio. La persona consulta porque tiene un problema en el balance, se nota inestable o se cae. O a veces comienza con un estado depresivo y da vueltas por los psiquiatras, le dan distintos tipos de antidepresivos. No mejora hasta que alguien se da cuenta que tiene Parkinson y con la medicación del Parkinson mejoran su depresión. Y por supuesto los síntomas de Parkinson físicos que recién se están haciendo incipientes, ¿no? Pero lo más común es la dificultad motora, el temblor, la rigidez, torpeza motora para hacer manipulación fina. Sensación de cansancio, sensación de pérdida de fuerza. Por eso que se le llamaba parálisis agitante. Así la llamó James Parkinson, ¿no? En el 1817, en el libro que escribí, se llamaba Un ensayo sobre la parálisis agitante. Porque son personas que tiemblan, se agitan y no tienen fuerza. Real no es que no tenga fuerza en Parkinson, ya no tiene fuerza, por lo menos al principio. Lo que no tiene es la capacidad para desarrollar la fuerza necesaria en el momento exacto. Para situarnos en el espacio, en una familia que recibe la noticia de que el abuelo tiene Parkinson. Una persona, por ejemplo, diagnosticada a los 70 años con Parkinson, también que obviamente deben ser casos muy diferentes, ¿no? Pero, ¿de cuánto hablamos hasta un deterioro realmente importante? ¿Un año, 5, 10, ni de año? Cuanto mayor es la persona que tiene Parkinson. Más rápido el deterioro. No, es al revés. ¿Cómo? Es al revés. O sea, menos intenso el deterioro y generalmente es más lento. O sea, si el cerebro ya vivió un montón de años y aparecen signos de Parkinson, generalmente es porque tiene una resistencia importante a ese complejo lesional que origina el Parkinson. Por lo tanto, cuando empieza, por lo general es un Parkinson más lentamente evolutivo y que a lo mejor no va a alcanzar a dañar tanto. ¿Por qué? Porque una persona con Parkinson puede vivir 15, 20 o 25 años. O sea, que a veces no acorta la vida. Vive lo mismo que una persona que no tiene Parkinson llega a los 85 años. O sea, cuanto más tardíamente me afecte, la predicción de mi vida ya está por ahí, fíjame, voy a morir, supongámoslo, 85. Y si me agarra a los 80, no va a tener tiempo de desarrollarse el Parkinson. Ahora, lo que no es muy lindo es cuando una persona de 39, 40, 45 años comienza con Parkinson. Por lo general, esos casos son más rápidamente evolutivos y son más discapacitantes. Y sí, a veces pueden terminar su vida por el Parkinson, por las complicaciones discapacitantes que produce a lo largo de años, simplemente porque tuvo más tiempo. Eso le iba a preguntar, ¿el Parkinson por sí solo mata? No, no, no mata. Pero ¿esa persona vive menos, por ejemplo? Puede vivir menos porque, por supuesto, tiene propensión a caerse, fracturarse, infectarse, se deprime, o su estado. O sea, hay una serie de comodibilidades a las cuales está más susceptible, ¿no es cierto? Que una persona que a lo mejor no tiene eso. Pero si está bien cuidado, puede vivir un montón. Así que una persona con Alzheimer bien cuidada, si no tiene complicaciones, 12 años y un Alzheimer, pero puede estar hasta 20 a veces. Está muy bien cuidado. Usted nombró varias veces la palabra depresión. Sí. Evidentemente está muy presente en esta enfermedad. Sí, puede, como le decía, puede ser un síntoma de inicio de la enfermedad. Puede empezar con una depresión porque las depresiones biológicas, me refiero, no a las reactivas, a las que uno se le produce porque tuvo una situación de duelo, una pérdida o algo, sino a aquellas depresiones que vienen sin motivo o que tienen aparentemente un motivo que no justificaría por su intensidad que la persona esté deprimida. Entonces, son las llamadas anteriormente depresiones endógenas, digamos, vienen de adentro y hay algo interno que no funciona. La persona se deprime y no por algo que le pasó. Eso le puede pasar a una persona con bajo nivel de vitamina B12, se le puede pasar a una persona que tiene un hipotiroidismo, o sea, bajo nivel de monotiroid, se puede deprimir sin motivo, sin motivo, digamos, vivencial. Y con el Parkinson pasa igual. Se pueden deprimir, ya sea una vez que tienen Parkinson por ver su estado de deterioro o como síntoma inicial del Parkinson o como una sintomatología concomitante que va a mejorar con el tratamiento del Parkinson. Evidentemente que va a estarle muchísima atención a eso. Doctor Eduardo Gali, le agradecemos muchísimo esta charla y esta información. No, no, yo le agradezco a ustedes por haber invitado. Muy amable. No, al contrario. Muchas gracias.